Yo he liberado el mundo. Soy un milagro que cambia cada 5 minutos. Tengo más memoria, más pulgadas y más voz. Hablo un nuevo lenguaje. Ibi, PC, Ubi, Mac. Puedo ir contigo a cualquier parte. Por mis venas corre el plasma. Yo soy la tecnología. Yo soy la FNAC. Directamente FNAC. Y si eres socio, un 5% de descuento.